Pasaron los seis meses que corresponden para hacer la investigación sobre la muerte de Zulma. Sin embargo, en la víspera el capitán Víctor Cosío obtuvo la cesación de la detención. Permitido la cesación de detención preventiva del capitán Víctor Alberto Cosío Cuellar. Él está por los delitos de feminicidio, de tentativa de violación y homicidio, en el cual durante los seis meses de investigación tenemos elementos suficientes de que él es el presunto autor, es el presunto asesino de mi hija, este capitán. Este capitán ha utilizado el vehículo que lo trasladaban al presidente Evo Morales, desde Chimoré hasta Villa Tunari, se trasladó en este vehículo con la complicidad del chofer, que es chofer de ENDE Transmisión de Cochabamba. Llegaron hasta Villa Tunari y este capitán lo llevó hasta el río San Mateo. Lo quiso hacer cruzar hasta la banda de ese mismo río, que son unos 150 metros de ancho. En ese sentido, este capitán al no poder lograr eso, él con golpes lo ha asesinado a mi hija en el río San Mateo. Él lo llevó hasta ese río, hasta esa poza que se encuentra al lado del hospital El Mirador. Entonces, eso es lo que se ha comprobado textualmente. Él después de haber realizado su delito, salió de la poza, pasó por el hostal sin decir a nadie nada. Tan solamente preguntaba y al salir, si lo han visto a mi amiga Zulman, que se entró a dormir a su habitación. Él, al principio, el ministro Alfredo Osada nos indicó que él debería haber sido dado de baja inmediatamente, pero no ha sucedido tal cosa. Entonces, esperamos que el ministro de la Quintana ponga sus acciones y que a este capitán le den su inmediata baja.